Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Le ha pasado alguna vez encontrarse en una situación incómoda y haber pensado que quisiera desaparecer utilizando poderes mágicos de los ilusionistas y reaparecer en un paraíso? A continuación, usted conocerá algunos de los mejores trucos y se transportará a un mundo en el que todo es posible. En un show de televisión japonés en vivo y en directo, este ilusionista hizo su mejor truco de magia. Veamos. Con sus dos manos coge su cabeza y tras ciertos movimientos... ...se la saca del cuello. Al final se la vuelve a colocar en su sitio. Por real que parezca, esto es tan solo ilusión. ¿Cómo lo hizo? La respuesta está en la magia. Mago es la persona que se encarga de ilusionar a la gente. La magia es el arte de engañar para divertir. Mientras más grande sea, el engaño mejor. Un show de magia es el único espectáculo por el que el público paga para ser engañado. Eso aprendió el mago Samir de su maestro Isaac. La magia es el arte de hacer posible lo imposible, nos dijo. Vamos a divertirnos, a creer en lo imposible. Santiago, tú que estás ahí, maestro. Aquí tengo, mira, un reloj, un esfero y una llave. Escoge el que quieras El esfero ¿Nos pusimos de acuerdo? No Para nada Ok, mira, mira, mira Mira, mira cómo va Escojía totalmente a la sala Nuestro compañero Félix Escogió una carta del montón de barajas El cuatro de corazones rojos Quiero que te concentres en el número Samir el Mago le pidió concentrarse en el número Color y la figura de la carta De esa manera supuestamente le transmitiría telepáticamente La información de la carta Entonces me quedo con el cuatro El cuatro puede ser Es el rojo, puede ser el rojo No me lo digas Lo tengo en la puntita de la lengua En la punta de la lengua del tingo ¿Esta es tu carta? Esa es la carta, sí El cuatro de corazones rojos Bien, muy bien Muy bien Esa era el cuatro de corazones rojos Es magia Isaac nos contó el truco en una de sus magias Esta cuerda es cortada Cortas justo a la mitad Cortas un poquito más Y sorprendentemente aparece completa Sin el corte Quedó mágico Y la cuerda queda completa ¿Cómo lo hizo? Para esto el Mago utiliza un gimmick Que es este Este pedazo de cuerda doblado Se esconde en la mano Y se simula que es parte de la cuerda completa Y no se ve Entonces se lo corta Luego sacas otro pedazo Y dices que la tijera está mocha Entonces lo único que haces con la punta Te llevas todo Y lo lanzas Das un supledito mágico Dices esto es por el poder de la televisión Y mágicamente la cuerda queda completa Tú me has dado un billete de a diez El contratar un show de magia Puede costar desde los 120 Hasta varios miles de dólares Mago o ilusionista son lo mismo Uno de los trucos que se ha convertido en un clásico Es el del francés Kevin James El show empieza cuando Kevin Disfrazado de doctor Tiene una sierra eléctrica real Lo que sucede Es una gran obra de arte del ilusionismo Anticipamos que puede afectar la sensibilidad del público Veamos Kevin el mago pide a esta mujer del público Que tome el pulso del personaje mutilado Tras colocar las piernas junto al cuerpo Mágicamente es grapado Y vuelve a la normalidad A pesar del avance de la ciencia y la tecnología La magia sigue sorprendiendo al ser humano Los ilusionistas juegan con nuestras percepciones Ponen en duda nuestros juicios sobre lo que es verdad o ficción Pero sobre todo Nos hacen recordar que este mundo es tan solo una ilusión Y que bien podríamos ser nosotros los protagonistas De un gran truco de magia Es magia ¿Se fijó usted bien en el truco del mago francés Kevin James? En el que parte en dos a una persona Bueno, cuidado Los niños no deben intentarlo en casa Estos son magos profesionales de la ilusión Pero si usted quiere verlos en vivo y en directo Tiene que poner atención al siguiente